En lo personal considero muy talentosa, este, que sabe contestar muy bien a las entrevistas y porque es una familia padrísima, los Aguilar, ¿no? O sea, es de Don Antonio, Doña Flor, todos son, este, de dar grandes shows, Pepe. Que anduvo en la tumba de Don Chente. ¿A poco fue? Sí, anduvo dando conciertos en Guadalajara y dijo, pues, bueno, aprovecho y le voy y le visito a Don Chente y la tumba ya está, ya es, bueno, ya le... ¿La tumba está en el rancho? En el rancho de los Tres Potrillos, ahí tiene una estatua de Vicente en un caballo. Ajá. A un lado de la tumba, o sobre la tumba, no sé. Ah, ok. Y ya todo es como con sacatito, así muy bonito. Ya bonitas todas. Sí, sí, ya es, ya es. Guau. Pues mira, a mí la familia de Aguilar siempre me han parecido que daron los, de los mejores shows de, de, de la música mexicana. Y hablando de tumbas, bueno, ahorita de, de, de Don Antonio no conocemos la tumba, ¿no? No. No. Ni de, de Doña Flor. No. No la han mostrado. Deben estar también en sus ranchos. En el. Tienen ranchos enormes. Sayote, ¿cómo se llama? Ajá. Tienen ranchos grandes, grandes. Bueno, pues, total y que a, a Bisoño lo, pues, lo acusan de defender a Ángel Aguilar. Mira, dice, Daniel, ¿cómo te gusta lamerle las pelotas a los Aguilar? Le escribió. ¿Quién dijo? Un tuitero. Ok. Tú eres más naco que cualquiera. Ya me aburriste con tus cebollazos a Ángel Aguilar. ¿Qué hueva me das? Le dice. Y entonces él responde, no seas envidioso. La niña es una estrella. No mezcles lo artístico con ser fan. Claro. Pues sí. O sea, es que sí. A ver, si la mujer tiene talento, la muchachita tiene talento, ¿no? Este, canta espectacular, tiene un show espectacular, tiene un increíble, este, repertorio, viene de una familia de toda la vida de los escenarios. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema que lo digas, no? Pues es que, aparte hacen falta, ¿no? Talentos como el de esta niña. Porque, pues, vas y te diviertes dos horas al palenque, al teatro, a donde esté, y sales, pues, cantando sus canciones a gusto, bonito. Y además, o sea, como que el calificativo no va. O sea, a mí calificar así, porque es como los que decían, es que si te gusta Bad Bunny eres de lo peor. A ver, espérense. O sea, hay música para todos y no te obligan. Si a ti te gusta la trova, tú escucha la trova. Si te gusta la banda, te escucha la banda. Pero aparte, Daniel está en un programa donde puede emitir, pues, le pagan, de hecho, por decir su opinión, ¿no? Exacto. De los espectáculos. Y si él considera que la música de Ángela Aguilar y ella, como artista, vale la pena, tiene todo el derecho del mundo mundial para decirlo. Para eso tiene un micrófono. Ahora, es que no sé, o sea, es que es esta necesidad de que todos piensen como yo, ¿o qué? O sea, todos tienen que pensar como uno, ¿no?